¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, hoy analizaremos las 5 razones por la que Necaxa dejó ir el triunfo ante Santos, sin más que decir, comenzamos. Y bueno amigos, luego del 1-0 frente a Santos, donde Necaxa perdió el invicto en casa, acá te presento las 5 razones por la que Necaxa no perdió, sino regaló el partido. Número 1. Cuadro titular. El técnico Michel Leaño empezó el partido dejando en la banca a nuestro mejor hombre, como es Víctor Dávila. Si bien es cierto que había estado muy egoísta en partidos anteriores, este jugador le da más peligro al ataque en el Caxista. Número 2. Llegadas claras de gol. El equipo no aprovechó las ocasiones de gol que se tuvo, puesto que llegaban y llegaban, pero nunca concretaron. Además de la afortunada intervención del joven arquero de Santos Lagunas, Acevedo, quien estuvo imbatible. Número 3. Temeroso. El equipo se vio muy temeroso, ya que durante el partido los rayos de Necaxa perdieron una infinidad de balones, y esto propició que Santos aprovechara el error garrafal que cometió Dieter Villalpando en medio de campo para hacer el 1-0. Número 4. Los cambios. Nuevamente, Michel Leaño no supo cómo modificar el equipo para que tuviera una reacción inmediata, ya que desde el minuto 23, Necaxa empezó a perder y los cambios no surtieron efecto, debido a que fueron hasta el segundo tiempo y por gente equivocada. Número 5. El oso de Barragán. Corría el minuto 40 del primer tiempo y Brian Fernández sirvió a diagonal para Barragán, quien en lugar de mandarla al fondo, le pegó con la parte externa del tobillo y mandándolo a saque de meta. Y bueno amigos, estas fueron las 5 razones por las que los rayos del Necaxa no obtuvieron la victoria en el Victoria, hasta acá el video de hoy, si te gustó no olvides regalarme tu like, dejarme tu comentario y suscribirte si aún no lo haces, también te invito a apoyar a mi hija que es una centellita y quiere también comprobar como somos los hermanos necaxistas de Unidos, suscríbete a su canal y dile que llegas de parte de Necaxa Investigator. Acá te aparecerá su link del canal y pues bueno, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Fuerza rayos necarnales.